...del consumo energético y sumaba 16 refinerías, incluyendo las estatales, ubicadas en los yacimientos de Comodoro Rivadavia y de Plaza Wincol. Se vivía un clima de entusiasmo por el potencial petrolero del país, y la elección de Marcelo Torcuato de Alvear como presidente en 1922 llevó a optimismo a los inversores privados. Si bien era radical, se consideraba a Alvear como un miembro más de la clase dirigente que había gobernado la Argentina hasta 1916, y se lo identificaba con una posición más favorable a los intereses privados que a los estatales. Alvear sorprendería a todos. Durante su gobierno, y gracias al impulso de la administración de Enrique Mosconi, se consolidaría como un actor central de la economía argentina. De allí en más, la tensión ya no sería entre explotación estatal o privada, sino entre explotación estatal nacional o explotación privada extranjera. El petróleo está íntimamente ligado a la industria automotriz. Los autos no solo funcionan a petróleo, también se mueven sobre él. El asfalto con el que se pavimentan las calles, las rutas, las autopistas, es uno de los tantos derivados que tiene. El asfalto es un producto que se conoce desde la antigüedad, y fue utilizado para diversos fines. A manera de cemento para unir ladrillos, a modo de brea para impermeabilizar los cascos de los barcos, pero hay uno que se destaca sobre el resto. Los egipcios utilizaban el asfalto para embalsamar a sus muertos. Como vemos, las posibilidades del petróleo son casi inagotables. No así, su disponibilidad. A pesar de que cada día se le descubran nuevas aplicaciones, las reservas mundiales disminuyen muy rápidamente. Por eso es que los científicos están buscando producir combustibles alternativos, como el biodiesel, que se produce a partir de aceites vegetales. Pero hasta que estos nuevos productos se consoliden, el petróleo seguirá siendo un bien estratégico, y marcará las diferencias entre los países que lo tienen y los que no. Nos vemos en la próxima para seguir hablando sobre la historia del petróleo en la Argentina. Chao. Chao. Chao.